Hola a todos desde el canal AVE Volando. Por segunda vez, la declaración del fiscal Pars vino del productor de la serie Secretos de Familia, Nuestro actor quería morir. La escena de la muerte escrita para el personaje del fiscal Pars, interpretado por Mehmet Ilmazak, quien se despidió de la serie, se habló mucho. Sobre la especulación creada sobre Pars, cuya mano cortada fue revelada primero, la productora hizo una declaración escrita. Ayap afirmando que las noticias en las redes sociales no reflejan la verdad, como producción, nos gustaría anunciar que teníamos que terminar la historia del personaje de Pars, incluso si no queríamos, afirmando que las noticias en las redes sociales no reflejan la verdad, nos gustaría anunciar que nosotros, como producción, tuvimos que terminar la historia del personaje de Pars, incluso si no queríamos. Nuestro actor Mehmet Ilmazak dejó nuestra serie durante el rodaje del episodio 55 tomando un informe de 3 días y luego de 10 días y negándose a filmar las escenas restantes del episodio. En las entrevistas con él, declaró que no podía encontrar tiempo para su vida social, por lo que lo hizo sentir inútil para continuar el proyecto. La decisión de irnos fue respetuosamente bien recibida por nosotros, pero se nos pidió que continuáramos al menos dos episodios más para no arriesgar la historia y los episodios que se publicarán. Sin embargo, nuestra oferta de esta continuidad en dos partes fue rechazada, afirmando que ni la historia a ser interrumpida ni la publicación a ser interrumpida eran más valiosas que ella misma. Afirmando que respetamos esta decisión y punto de vista, nos gustaría declarar que se filmaron escenas adicionales más adelante en el episodio abandonado, que el episodio trajo la transmisión en el último momento y trajo fallas en el lado de la producción de la pieza. Debido a los guiones que ya se han reescrito, todo el equipo ha luchado en términos de tiempo. Sin embargo, el trabajo de guión continúa con gran devoción. Dado que la repentina desaparición del personaje Parse en nuestra historia no sería posible ni en términos de la historia ni de la credibilidad del personaje, el personaje fue asesinado, lo que se decidió a petición del jugador. Cuando nuestro actor se negó a venir al set incluso para la escena de la muerte, se encontró como una forma de convencerlo de que su personaje estaba muerto. Y la escena final no fue escrita con un motivo de venganza como se mencionó. Completar la historia es producto de un esfuerzo por no dejarla en el aire. Lo que nos molestó fue la forma en que nuestro jugador se fue en lugar de esta decisión de irse, que respetamos, la partida de Mehmet Ilmazak hizo bastante ruido. La partida del actor, que se ganó el amor y la admiración de la audiencia en la serie, también molestó a muchas personas. ¿Qué te parece? Le agradecería que compartieras sus pensamientos conmigo. No olvides suscribirte a mi canal para mantenerte al día con más programas de televisión, películas y noticias de revistas. Gracias por ver el video.